Música Vamos, Juan Morán Pucho y Fernando Fispe, Salaquena, vamos Piyaca, Ramón Mendoza Carro y Pascapul y Aguasca, otro último modelo Carro y Pascapul y Aguasca, otro último modelo Paco niña, chay, grito, coso, a la montaña de Apuríba Paco niña, chay, pasacoso, hasta la selva de Apuríba Música Vamos, el pico de la tibia, de la quena, del violín De las mandolinas y las guitarras, de los cantos de los hombres Que lloran de los huevos de los carnavales Música 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 Adelante los campesinos del Perú Música Adelante los campesinos del Perú Projunto Al estilo híjase Por su alado, mágico Adelante los campesinos del Perú